Tincho ¿Dónde estás, burdo? ¿Dónde estás, burda? ¿Dónde estás ahí? ¿Dónde estás? No, sí, 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 sí No, estás re guiando esta mierda ¿Pato? No, estás... Estás flotando ¿Qué pasó, burdo? Se volvió de vuelta ¿De seguro que Pato descargó? ¡Vale! ¡No! ¿Qué cagón, Pato? ¿Qué cagón? Tocá, Pato. Tocá el timbre para que agarren él Tenés que tocar el timbre, Pato, dale Tocá el 0% No, 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 no Cagón de mierda, qué aburrido Tiene que llegar al 0% Lo agarró, lo agarró El tiempo Youtube ¿Has usado? ¿Has usado? ¿Qué haces? Amigo, vos estás escuchando a ese Hijo de puta Hola Jorge Es una mierda, hijo de la montaña, te quiero coger el culo Ay, lo escuché, ay, lo escuché, casa, ya se lo escuché Ay, boludo, que me asusto yo ¿Cambio el mapa? ¿Cincho? ¿Cincho? Estoy cansado, jefe Digo de interna, boludo, mirá Digo de puta Digo de interna, hijo de puta No tiene fila, no tiene fila No tiene fila, no tiene fila, tarajo No tiene fila, tarajo No, no Hola No tiene fila ¿Tú estás mirando? Ya está ¡Va, va, 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 va! ¡Jalguien es lo que te salen! No, no, no 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 eso no no eso no no ay Dios que pasa no 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 yo no me acerco no 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 jaja uuuh uuuh Chicos Hola No